¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy compañeros, al fin, al fin nos han dado la fecha en la cual vamos a poder observar, vamos a poder disfrutar de la última actualización de Sunbreak, la actualización número 5. Me refiero a la actualización que nos va a entregar al dragón anciano misterioso que ya hemos hablado muchas veces y no lo voy a repetir en este video pero todos sabemos cuál es. Resulta que la actualización 5 va a tener su, podríamos decir, programa especial el 19 de abril. En este caso a las 10 am hora chilena y 7 am PDT para el resto del universo. Así que va a ser un update, va a ser una actualización, va a ser un programa bastante mañanero. No creo que lo podamos cubrir a la hora de salida, no podemos realizar stream co-op ya que el 19 si no me equivoco es día miércoles. Así que no vamos a poder realizar ningún tipo de cosa especial ya que ustedes saben los días miércoles estamos trabajando. Pero no importa, estaremos atentos a todo lo que trae la actualización y luego en la tarde les traeremos un resumen como siempre lo hemos hecho acá en MasamuneTV. Así que marquen en su calendario, 19 de abril, 10 am hora chilena y ahí hacen la conversión en todos sus países para ver, según yo, el último Title Update. La última actualización de Sunbreak que se viene el 19 de abril. Así que todos los que están jugando en consolas seguramente van a recibir las actualizaciones que le faltan bastante pronto y vamos a quedar todos al día en espera de Monster Hunter 6. Cuídense compañeros cazadores, que estén muy bien y nos vemos pronto. Acá en MasamuneTV. Bye bye, adiós, adiós.